Ahora se le pone la maldita a cuantarme los tuve, a cuantarme los driwells, a cuantarme los camiones y se coge la sabrita Que cuchi, 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 y tengo que decirle, está bueno de sabrita y que barbaridad Está bueno ya, no me hablen más, de pelota, ya, ya, ya Ay, salí de Guatemala, ay, salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala, ay, salí de Guatemala Ay, no más, allá por la calzada Madero, en Monterrey, en Bolión Ya no es imperio, ya no es facundo, si no hay una hora, ¿quién será? Ahora esa agüita que me tiene a mi pie está loca, pero loca, loca, de verdad Ahora de noche se lleva para pelota y yo veo en este gato, jugando los perros, jugando los gatos Y cuando me he dormido, entonces llega el cuarto y a este mal lugar A esa hora se le pone la maldita a cuantarme los tuve, a cuantarme los driwells, a cuantarme los mamones y que coge la sabrita Que cuchi, 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 y tengo que decirle, está bueno de sabrita y que barbaridad Está bueno ya, no me hables más de pelota Ya, 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 ahí salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Cuando se murió Dolores, murió siendo señorita Murió sin tener amores, cuchi, 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 y tengo que decirle, está bueno de sabrita y que barbaridad Está bueno ya, no me hables más de pelota Ya, 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 ahí salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala Ay, salí de Guatemala